Hoy es un día muy especial porque voy a visitar a una de mis grandes pacientes. Me ha escogido a mí al Dr. Agnestesia, uno de los mejores doctores de la clínica, el Dr. Clown, para celebrar junto a ellos y a sus familiares y junto a sus amigos la pronta llegada de su bebé. Qué importante, qué lindo es este día. Así que tengo que prepararme muy bien porque yo soy el Dr. Agnestesia. Así que a ver, un poco de maquillaje. Eso es, muy bien, como siempre, maquillaje para estar impecable. Eso es, el peinado, perfecto. Ahora sí, me voy listo, listo, listo. Ahora a ponerme el traje. A ver, a ver, a ver, cuál de estos es el mío. Ah, acá está, mi traje impecable y distintivo, el Dr. Agnestesia. Ahora sí, a vestir. Hola a todos, soy el Dr. Agnestesia y estoy listo para salir al evento. Le estés listo para verlos muy bien en el finalista, para divertirnos todos juntos. Y el tetoscopio listo para escuchar las carcajadas de tu bebé. Tía Doña Flor, ¿ya estás lista? Ya, ya estoy lista, Dr. Agnestesia, ya estoy al camino. Ahí voy, ahí voy, ahí voy. ¡Hola, papá, Agnestesia! Ya estoy aquí, lista y arborotada para ir a mi shower, a mi sobrita. Y por favor, ya nos van a mirar a todos más, desde la casa de tu trapaciente favorita. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! Vamos a ver. ¡Esta dice! ¡Se han confundido con mis cinturas! ¡Sí! ¡Sí, también! ¡Esta guita! ¡Esta guita! ¡Suscríbete! 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 ¡Cuidado! ¡Suscríbete! 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 ¡Te comento que la clínica del Dr. Clau cuenta con todo tipo de animaciones Baby shower, despedidas solteros, animaciones infantiles, Horas locas y mucho más No olvides ver nuestros videos Suscribirte a nuestro canal Y te invito a leer La descripción de este video Con los enlaces a todas nuestras redes Para que puedas ver Nuestro trabajo Chao